Hola, 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 ¿qué tal? Para cerrar el año hemos decidido, pues, poner un nuevo Superdial, así que... Bueno, de 2023, así que, Chayanne, cierra el 2023 por todo lo alto, siendo nuestro... ¡Hombre! ¡Bailar bachata es la canción más importante! ¡Bailar bachata! ¡Bailar bachata es la canción más importante! ¡Bailar bachata es la canción más importante! ¡Bailar bachata! ¡Bailar bachata! ¡Bailar bachata! ¡Bailar bachata! ¡Bailar bachata!